... ...como varias madres han reunido sus experiencias en un libro... ...cuéntame el autismo, así lo viven y lo relatan ellas mismas. A Teo le interesa todo lo que no es suyo, como a cualquier niño de tres años... ...con la peculiaridad de que Teo tiene autismo y hasta hace bien poco... ...no le interesaba absolutamente nada. Vamos al parque andando, todos los niños se acercan a él... ...le muestran coches y aviones para que Teo entre al juego... ...pero mi hijo continúa con su endiablado ritual... ...y el resto de pequeños desiste, todos menos uno, la preciosa Sara. Con que Teo se cruce con un par de Saras a lo largo de su vida... ...será más que suficiente para que se convierta en un hombre feliz en sociedad. Un día alguien le puso nombre a todo lo que nos pasaba y le llamó autismo... ...entonces descubres que como todos los principios es difícil... ...ir al pediatra, elegir un colegio o que el colegio te elija a ti. Con el tiempo hemos descubierto que se puede disfrutar... ...del éxito de coger una cuchara, de una sonrisa y de un beso... ...y así le vamos ganando pequeñas batallas al problema. Ahora sí podemos ir a cualquier sitio, en cualquier parte... ...sin que sea importante que nos miren raro. Ahora sé que mi situación, mi familia ni yo somos únicos... ...solo distintos a muchos e iguales a unos pocos. ¡Gracias! 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 ...